Tengo que decir que lo de siempre está olvidado Se hizo lo que se pudo hacer Tengo que explicar las cosas como han pasado Y el cielo me dirá de dónde soy Dejo a un lado lo que impide crecer A cada instante comienzo otra vez Tengo que correr buscando lo que aún no he encontrado Tal vez valga la pena lo hallaré Tengo que saber que sigo aquí a tu lado Si se complicara el carrusel Me he dado cuenta que todo está al revés Desarmado, ¿qué más puedo vencer? Que he perdido tanto, otra vez un cambio Y todo lo demás que descarte Sorprendido Empiezo a entender Has gastado el rato sin saber ni cuándo Todo fue como un vaivén Que nadie te dirija y nadie te haga herida Cuando quieras estaré Incomprendidos Del arte del sabe Toneladas De ruidos que escuche La nota que me inspira Nunca quedo escrita Sinceramente sí podría ser No lo cambio Ese momento no lo cambio Mi cabeza ha dibujado lo que cree No me engaño Cuando las normas se han quedado En el ayer